La verdad que un éxito muy grande porque iniciamos la campaña que va a ser anual y también emocionante porque el día no se prestaba realmente teníamos armado algo mucho más grande y no nos animamos porque realmente el día llovía, se veía una tormenta y dijimos bueno, no vamos a tener mucha gente tal vez hoy y no, realmente fue un éxito porque recibimos muchísimas donaciones como para comenzar no paraba de llegar gente, recibimos mucha ropa de niños que es tan importante que es lo que más necesitábamos y calzado. El domingo próximo vamos a estar y si pedimos por favor todo lo que sea, vuelvo a repetirte lo que creo que te comenté que es ropa que sirva, que otro la pueda aprovechar, esa ropa que a veces tenemos un año o dos en el placar y no la utilizamos más. Que no se desfeche uno de la ropa. Claro, que sea que esté en buen estado, ropa que sabemos que otro realmente la necesita. Lo mismo pasa con el calzado y también con ropa de cama que por ahí necesitamos una frazada para los chicos y si son muy grandes nosotros la acondicionamos, no hay problema por eso. Apelamos a la solidaridad de nuestros vecinos, de nuestros amigos que se fueron ahí mismo en el parque, se fueron enterando, se fueron a la casa y fueron trayendo. Y hay gente que se anotó para que pasemos a retirarle por la casa y también, bueno, quedaron pendientes que el domingo van a volver. O sea, dentro de lo que siempre decimos, Baigorria crea conciencia, lo que queremos es crear, ya Baigorria es solidaria, pero bueno, seguir creando esa conciencia solidaria y bueno, dar lo que más se pueda para todos aquellos que lo necesitan. Se repite debido al gran éxito. Exactamente, y porque bueno, el día tampoco acompañó mucho. Hubo un pequeño espectáculo, el domingo que viene también, no sé si habrán hablado con la gente de Escultura que también va a haber un evento y nosotros nos vamos a sumar. Y bueno, seguimos con la campaña solidaria hoy por hoy con ropa también. Y los próximos domingos y feriados, más que nada domingos, vamos a estar, vamos a continuar la campaña con la parte de bebés, de higiene. Ya vamos a ir avisando de qué se va a tratar cada una de las que nosotros vamos a realizar. Va a haber una parte que tiene que ver con el reciclado. O sea, vamos a estar dentro de lo de la solidaridad, volcándonos a distintos, digamos, a distintas partes, ¿no es cierto? Para, bueno, ver cómo podemos ayudar un poco más a nuestros vecinos que más necesitan, ¿no? ¿Hay un censo de dónde ya va esta gente, esta ropa, gente necesitada? Bueno, nosotros cuando la juntamos, ya la juntamos calificada. O sea, calificada. Todo lo que es pantalones de hombre, de mujer, las remeras igual. Ya la vamos haciendo un trabajo previo para no perder tiempo, por un lado. Por otro, tenemos un relevamiento que ha hecho promoción comunitaria de los distintos barrios y familias necesitadas. Después tenemos gente que viene a pedirnos. Entonces nosotros, lo que es la Casa Peronista, vamos a establecer un día de entrega y después también promoción comunitaria se llevará para cubrir las necesidades de ellos. Y, bueno, iremos viendo la media. Nosotros siempre lo que es entrega, se entrega a la muda completa y queda registrado a quien se le entrega.